¿Aprende a ver el video? ¡Oh, atete, meta, amiga! ¡Picante! ¡Oh, atete, meta, amiga! ¡Picante lo que está sucediendo! Y al parecer, Wilfredo Mendoza, más conocido en las redes sociales como El Cagaj, o Ponte las pilas, Cagaj, habría regresado para quedarse, pero esta vez en su nueva faceta o incursionando en el ámbito de los influencers. En donde primero se le habría visto promocionar una tienda para pescar, y debido a su popularidad en las redes sociales, ahora estaría consiguiendo más patrocinio, y esta vez se le habría visto nuevamente haciendo un comercial. ¿Qué? ¿Sigues ahí? ¡Ah! ¿Te gustan las plantas? Igual que a mí. Mire, mire, mire. Él se llama Luciano. Y él se llama Optimus. Y él se llama San Pedro, San Pedrito. ¿Saben dónde los compré? Si no conoces a ellos, estás en nada crack. Hacemos producción de plantas, flores para tu jardín, plantas frutales para tu huerto, arbolizaciones para tu zona. Además, damos cursos, charlas y talleres gratuitas. Visítanos y ponte las pilas, crack. Ponte las pilas, crack. Ponte las pilas y anda a comprar tu planta. Y parece que el cagaj habría decidido ponerse las pilas y aprovechar su fama, su popularidad, para comenzar a hacer dinero. Y al puro estilo de su frase, ponte las pilas, cagaj, estaría haciendo todo tipo de publicidad y comerciales mediante las redes sociales, al puro estilo de tus influencers favoritos. Pero bueno, dime tú qué opinas sobre lo que está sucediendo con el cagaj, sobre esta nueva faceta de su vida, en donde habría dejado aparentemente los emprendimientos para comenzar a hacer influencer y comenzar a hacer publicidad a distintas tiendas. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar, además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho, para que estés informado 24x7, además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento, nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.